Y oye que sabor, grupo de alma contigo Y no te equivoques, como un grupo de alma chiquitita Este dolor, me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para tu vida, vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad, me va a matar Que poco fui, dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Romántico caballero Decirte adiós, fue algo creer Yo lastimé, tu corazón Ay, sin razón, yo desprecié Tu sentimiento, tu valor es Y no pa' todas las chicas enamoradas Y decepcionadas también Y hay vida Y hay vida ¡Me quiero! No puedo más vivir sin ti Es necesario No platicar Con esta rosa Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar